A continuación vamos a hablar de las palabras de Pep Guardiola, hablando sobre Messi y el penalti que erró contra el Real Madrid, veremos por otro lado como desde Argentina se sigue apoyando a Messi al contrario que pasa en Francia, veremos las condiciones que ha puesto Mbappé para renovar por el PSG y como otras autoridades del país le piden que siga en Francia, os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like, vamos a ello. Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora de las grandes estrellas del PSG y sin más dilación vamos a ver qué es lo que ha dicho Pep Guardiola sobre el penalti fallado por Leo Messi contra el Madrid. El penal fallado contra el Real Madrid y su actuación durante todo el partido dejaron a Lionel Messi envuelto en una tormenta de críticas en Francia que sorprendió a todos por las frases usadas, los análisis extremos y que rozaron la falta de respeto. Y uno de los que salió a defenderlo fue ni más ni menos que el Pep Guardiola, el entrenador del Manchester City que posiblemente haya tenido el mejor Messi en el FC Barcelona. El mejor es Messi, Messi es el mejor, el número 9, el número 10, el número 11, el número 7, el número 6, el número 5, el número 4. Lanzó Messi en conferencia de prensa. Estas palabras de Guardiola coinciden con otra defensa de Mauricio Cogretino que salió al cruce. Leo Messi es el mejor del mundo, él es el fútbol. Si hay que explicarle a alguien qué es el fútbol, es a Leo Messi. Fallar un penalti no va a afectar su confianza. Hizo una muy buena actuación. Por tanto, defensa a ultranza de Guardiola sobre Messi. Recordemos que lo tuvo varias temporadas a sus órdenes en el Barcelona y lo conoce perfectamente. Vamos a seguir hablando de la pulga y vamos a ver cómo siguen los apoyos llegando desde su país, desde Argentina. Claudio Gugnalli, ex asistente de Alejandro Sabela en la selección argentina, aseguró que le daba pena saber que Lionel Messi no está del todo cómodo en París Saint Germain y reveló que extraña a Barcelona. Me da pena verlo así a Messi en el París Saint Germain. Él extraña mucho a Barcelona, la comodidad que le daba a la ciudad, no solo en lo futbolístico, en la vida y París es distinto, dijo Gugnalli para el podcast Footbox Argentina. Messi no está tan feliz en París, pero viene a la selección argentina y disfruta mucho. A los argentinos nos tiene que poner bien eso porque llega con la expectativa de jugar acá, manifestó Gugnalli, quien tiene un trato cordial con Messi luego de haber integrado el cuerpo técnico de la selección nacional entre 2002 y 2014. Messi fue criticado en Francia por una actuación de ida de los octavos de final de la Champions League, en donde el París Saint Germain superó un a cero al Real Madrid. En ese partido, el arquero belga Thibaut Courtais le atajó un penal. Fue un partido raro. Imagino el momento de Leo, de su amargura. El París Saint Germain no está en su mejor momento en la Champions, pero uno no ve un funcionamiento de un gran equipo como para ganar la Champions, indicó el ex ayudante de campo de Sabela. Para Gugnalli, Messi sigue siendo el mejor futbolista del mundo, aunque de otra manera, por el paso de los años. Los años de madurez lo cambiaron en algunas ideas futbolísticas y hoy tiene una mejor lectura de juego. Toda la experiencia que gana lo hace crecer, señaló el ex defensor de estudiantes. Gugnalli dijo que tuvo un encuentro con Messi en París, donde trazaron un paralelo con el seleccionado del 2014 y el actual. Me dijo que esta selección es muy parecida a la del 2014 y me animé a decirle que es mejor, porque tiene un recambio positivo. Estos chicos no dudaron a la hora de jugar y no lo hacen sentir solo a Messi. Por tanto, estas son las palabras de apoyo incondicional de Gugnalli que se añaden a otras declaraciones. Por ejemplo, ayer hablemos de las declaraciones de Pipo Gorosito, que decía muy claramente que en Francia saben de perfumes, pero no de fútbol. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos a cambiar completamente de tema y vamos a hablar del futuro de Mbappé, que está muy candente y vamos a ver qué condiciones son las del francés para renovar con el Paris Saint-Germain. El futuro de Mbappé sigue siendo un misterio. El futbolista francés es libre para negociar su salida del Paris Saint-Germain y todo apuntaba a que sí sería, pero ahora podría cambiar su opinión, no sin antes poner unas condiciones para estampar su firma y alargar su vinculación con el conjunto parisino, según apunta la equipe. El de Bondi tiene claro que si se queda, quiere ser la imagen del club. El número uno. Esta es una petición que le concederían en cualquier club del mundo dado su rendimiento y en París. Pese a todas las estrellas que forman parte de la plantilla, también accederían a darle las llaves del proyecto. Este, por eso, tendría que seguir ciertas pautas. Mbappé considera fundamental que el Paris Saint-Germain ponga normas más estrictas en su día a día, desde la puntualidad en los entrenos a los días libres concedidos a jugadores del club. Según apunta la información, el campeón del mundo llegó a tener ciertas dudas de si el club tenía la capacidad para imponerse como era debido y no querría volver a encontrarse con situaciones como las vividas esta campaña. Ser la imagen a nivel global es una de las condiciones, pero sobre todo lo quiere ser dentro del campo. Esto implicaría plantear un estilo de juego que pueda ayudarle en todo momento y que no dependa de que otros futbolistas estén sobre el terreno de juego. En el horizonte también estaría ser el lanzador de los libres directos y los penaltis. Con el Mundial de Qatar en la mente, el Paris Saint-Germain le encantaría que Mbappé representara a la selección francesa bajo los colores parisinos. De este modo, lo que estarían planteando sería un contrato de mínimo dos años con una cláusula de rescisión asequible por si decidiera cambiar de planes al terminar la temporada. Las últimas informaciones hablan de un salario que le situaría como el futbolista mejor pagado del planeta. En principio, el tema económico no es un problema para el club de la capital francesa, que negociaría con él un envolumento digno de su estatus de estrella. El Paris Saint-Germain sabe que es complicado retenerlo, pero todavía no tiran la toalla. Ni parece que lo vayan a hacer hasta que no haya una confirmación oficial. Por tanto, estas son las condiciones de Mbappé. Veremos finalmente si el Paris Saint-Germain puede conseguir retener o no al francés desde hace meses que se habla de su posible salida al Real Madrid. Vamos a hablar ahora de la alcaldesa de París, que se suma también al presidente de la República en su deseo de que Mbappé se quede en París. La alcaldesa parisina y candidata socialista a las presidenciales francesas de abril, Anne Hidalgo, quiere que el delantero francés Kylian Mbappé siga en el Paris Saint-Germain porque, independientemente de sus resultados futbolísticos, es un ejemplo. Hidalgo no es la única representante de la política francesa que está haciendo fuerza para que Mbappé renueve. En el país galo, la continuidad del delantero es cuestión de estado y Emmanuel Macron, presidente de la República, y Nicolas Sarkozy, expresidente, ha mediado personalmente para que amplíe su contrato. Más allá del fútbol y de los resultados, es tan importante y útil para dar esperanza a nuestros jóvenes. Por eso quiero que se quede, dijo este viernes la alcaldesa del jugador, cuyo fichaje por el Real Madrid se da como posible. Hidalgo le mandó en nombre de los parisinos un mensaje de amor. Solo quería decirle que le queremos mucho, decirle que en nuestro país, en esta ciudad, es un ejemplo para muchos jóvenes. Él es consciente, apuntó la alcaldesa de origen español. El delantero cuyo contrato expira al terminar de esta temporada y que desde este enero es libre de negociar con otros clubes, ha sido declarado mejor jugador de la semana de la Champions League por su actuación ante el Real Madrid en la ida de octavos de final. Mbappé fue la gran figura del encuentro disputado en el Parque de los Príncipes Elvartes. El atacante galo fue la gran amenaza para el cuadro madridista y fue el que, tras una brillante acción individual, desniveló el marcador en la prolongación y firmó el definitivo 1-0. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!